Yeah, Anexos, BCJ, Montesanto, Chucho, Iley Voy, caminando al destino que se ha hablado, me ha guiado y he escuchado tu voz Muy confiado, me atreví, estoy seguro, me ha hecho fuerte y valiente Dios, de tu mano estoy seguro que no hay nada mejor Me has robado el corazón, me has robado el corazón Estoy enamorado, has cambiado todo lo que soy Y sigo entregando, derramándome en adoración Has llamado mi atención, me has robado el corazón Me has robado el corazón Mil detalles que a diario me enamoran, ver tu obra redentora que me dio identidad Una oportunidad y vengo a entregarte el corazón Tómalo, es tuyo Dios, tuviste lo que nadie vio y diste lo que nadie dio Toda tu vida cuando no lo merecíamos Y como no corresponderíamos a quien derramó tan sublime amor Y por la eternidad nos sigue amando, hoy pertenezco a su fandom Te sigo cantando, con toda devoción Pues, me has robado el corazón Tuya es mi adoración Has llamado mi atención, me has robado el corazón Chucho VCJ, Montesanto, Anexo